somos todos españoles y queremos tener esos símbolos comunes que nos... No caigamos en capiti, disminuir la bandera roja igualda, llamándola la bandera monárquica. Porque efectivamente la historia de España, toda la historia de España... Y si la primera república también tenía la bandera... Excepto nueve años escasitos, excepto nueve años escasitos, es la historia a través de su corona, de su monarquía. No es una bandera monárquica, es la bandera de España y la monarquía ha sido, excepto durante nueve años escasitos, el régimen político y de poder sobre el que se ha sustentado la historia de España, la nación histórica española y la vida de los españoles. La primera república no cambia la bandera. O sea, esta no es una bandera monárquica, es la bandera de España. La bandera de la monarquía es otra. No, pero si nosotros no tenemos el primer... Los símbolos de la monarquía, según la casa real reinante, son otros. Esta es la bandera de España. Ojo, ojo que no es la izquierda. De España. Que la derecha, digamos, más de pura esencia, no se siente reconocida tampoco en esta bandera. Y algunos republicanos... Y prefiere una especie de más avícola en vez de ese escudo, por lo tanto... ¿Cómo de más avícola? Sí, bueno, hay no pocos españoles que prefieren, digamos, una ilustración donde un ave tenga esa capacidad simbólica. Un ave gloriosa, el águila de San Juan. Gloriosa, gloriosa. El águila de San Juan. Gloriosa, conceptualmente. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Pero igual su rememoración política no es tan gloriosa. ¿De qué estamos hablando? ¿El pollo piolín? No. Estamos hablando del águila de San Juan, que es el símbolo de los reyes católicos. Exacto. ¿Y cuándo fue utilizada por última vez? Símbolo de los reyes católicos. ¿Cuándo fue utilizada por última vez en España? ¿Eh? En la portada de la Constitución del 78. En España. Claro, en la portada de la Constitución del 78. Perfecto, sí, maravilloso. De la Constitución del 78. Sí, exacto. No, no. No, no. De esta la hemeroteca. Que sí, que sí. De esta la hemeroteca. Que no te digo que no, pero vamos a ver. La comisión del Congreso para el cambio de los símbolos del Estado es de 1979. Eduardo, Eduardo. Los primeros ejemplares de la Constitución del 78. Ya, Eduardo. A la que tú le rindes una devoción talmúdica. Tampoco. Están impresos con el águila de San Juan. Tampoco, tampoco. De hecho, lo que empezaba diciendo. Están impresos con el águila de San Juan. Y la foto de los padres constituyentes, las banderas que están detrás, llevan el águila de San Juan. Yo te animo a un proyecto común de San Juan. O sea, que de pollo, pollito o ave, nada. El águila, por cierto, es uno de los iconos de los pueblos más grandes de la historia.